Hay cuatro moléculas fundamentales que utilizamos para protección contra mosquitos. La protección contra mosquitos en la zona tropical es sobre todo para dos cosas, para malaria y para dengue y familiares, para deciros. Entonces, normalmente los dependientes para la zona tropical suelen tener más cantidad de molécula porque no quieres protegerte solo para que no te piquen, quieres protegerte para no coger la enfermedad. Entonces, la molécula que utilizamos más es el DET, que es la típica de muchas marcas, que no voy a decir ninguna, y a partir del 20% ella protege la zona tropical. Entonces, el porcentaje único que nos dice es cuántas veces nos vamos a tener que reaplicar. Si es un 50%, pues igual te dura el movimiento 12 horas, y si es un 20%, pues igual te dura 6. Entonces, son equivalentes, aunque el DET es la molécula más estudiada, más conocida, y por eso la recomendamos más, pero es equivalente precisamente a la icaridina a partir del 20%, y también a otras dos moléculas que son muy utilizadas, que serían el IR3535, en este caso un 30%, o el OLE a un 30% también. Son las cuatro, digamos, más frecuentes. Pero, para resumir y para que sea fácil para los viajeros, o sea, hay que utilizar un repelente que sea útil para zona tropical, y esto viene en la etiqueta, y hay que seguir siempre las recomendaciones del fabricante. De uso, ¿no? De cómo utilizarlo. De uso.